Y mira, un viaje distinto. La idea es que nosotros desde que el set es set siempre tenemos un viaje programado. Pero a partir del taller de yoga, que ya hace ¿cuántos años, Sonia? Cuatro años que tenemos un taller de yoga donde nuestros jóvenes participan, dijimos, este año hacemos algo diferente. Vamos a conectarnos con la naturaleza, vamos a conectarnos con nosotros mismos, vamos a cargarnos de energía. Y bueno, un montón de cosas más que sin duda, Sonia, que es un poco la que coordinó, organizó y nos regaló esta maravilla de viaje, es de alguna manera la que sabe. Bueno, hablamos con Sonia entonces. ¿Cómo andas, Sonia? Un gusto nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Qué linda experiencia esta. Sí, la verdad que sí. Bueno, en realidad ya hace bastantes años que organizamos estos viajes a Capilla del Monte. Y un gran desafío para mí, porque con ellos, si bien, como dijo Tati, hace cuatro años que estoy en el taller de yoga, comparto muy poquitas horas con ellos. Y bueno, y el haberme dado esta posibilidad de organizar este viaje con ellos, como te dije recién, para mí fue un gran desafío, para mí y también para ellos. La verdad que la hemos pasado hermoso, pero estaría bueno que le preguntes a ellos que son los protagonistas de esto. Bueno, en Lucre viajaste también vos, como profe, como docente. Sí, acompañándolos. Bien, ¿y qué sensaciones, con qué sabores volvés? No, todos volvimos así con paz, con energía y con esto de acompañarnos. Fue un viaje muy solidario, en el que cada uno veía cómo estaba el otro, si podía atravesar el camino que tenía que atravesar, si se podían ayudar dándose la mano. Volvemos con lo que vemos todos los días acá, que es la solidaridad y el compañerismo, pero todavía más reforzado. Muy bien. Bueno, Silvi, ¿vos conocías Córdoba? Capilla y Monte no, Córdoba sí, Capilla y Monte no. Bien, ¿y te gustó? ¿La pasaste lindo? La pasé lindo, me gustó mucho, hasta me está allí a Pachamama en mis pies. Entre yo y la Lucre y Emiliano metimos la pata en la Pachamama. En la madre tierra. Exactamente, porque allá se respira un aire más puro que acá. Se siente cuando vamos por las narices, se sienten hasta los pájaros, los gritos de los pájaros, hasta los olfatos de las plantas de allá. Muy lindo la pasamos. ¿Marinita, te gustó? Me encantó, yo no puedo decir ni una, nada que sea que, todo me gustó, todo. Todo lindo. Todo lindo. Para mí que compartí con Sonia en nuestra cabaña, ni hablar, con mucha energía. Se portaron muy bien en las cabañas, muy bien las chicas. Y a mí me gustó todo, yo allá logré estar con mi gente que quiero y por eso logré, para estar acá en San Carlinas. Muy bien. ¿Nuni, usted cómo la pasó? Lindo la pasamos. Lindo. ¿Vos conocías a Córdoba? No, todavía no. No conocía. No, todavía no. Y la pasaste bárbaro, me dije. Bárbaro, sí, bárbaro. Comió mucho. Comió mucho, ¿eh? Sí. ¿Caminaste poquito o no? Sí. ¿Sí? Bueno, que caminé un poquito más la próxima. ¿Y por acá cómo la pasaron? Muy bien. Muy linda experiencia, la primera vez que puedo ir a hacer un viaje. Realmente estoy muy agradecida. Qué lindo esto de ser la primera vez, ¿no? Qué emocionante. Sí, la verdad que sí. La pasé bomba. Bárbaro. Sí, porque fue, quiero aclarar que fue un desafío porque, bueno, ella tiene dificultades más o menos, un poquito más que yo para poder trasladarse y caminar. Y bueno, con sillón de ruedas, todos lo empujaron, todos la acompañamos. Realmente fue una, como dijo Lucrecia, un momento de tanta solidaridad y de tanto amor, ¿no? Porque no es casual. Hace 20 años que vivimos juntos. ¿Y por acá cómo la pasaron? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? No había, no había, no había televisor, celular, allá, nada, ¿eh? Conexión al aire libre. Nada. Todo naturaleza. Sí. ¿Y con quién dormiste, Edgardo? ¿Quién te tocó en la cabaña? Con el Marquitos Ruiz. Con el Marquitos Ruiz. Muy bien. Nati, vení para acá, contame. ¿Cómo te fue? Bien, re lindo. Me encantó. Bien. Es otra. Yo antes lloré. Me encantó. No, otra cosa. Que acá, otra cosa. Bien. ¿Ya conocías Córdoba? Sí, pero Coso no. Pero Capilla del Monte no. Capilla del Monte no. ¿Y qué hay en Capilla del Monte que lo hace tan atractivo? A ver si le tenemos que contar a la gente, ¿qué es lo que descubrieron allí, Marianito? Un Gamira, la... ¿qué otra cosa? La Montana, Tramontana, y meditación, y mucho... mucha paz. Mucha paz. Mucha paz. Mucha paz y tranquilidad. Muy bien. Que no hay en otros lugares, ¿no? Pero allá hay mucha paz. Muy bien. Realmente lindo. Muy lindo. Mati, te encantó también. Sí, me encantó. Por ejemplo, yo no sabía que había una peatonal techada. La primera vez que la veía. Y después, la actividad que hacíamos al aire libre, muy buena, conectar con la naturaleza, eso no lo había experimentado nunca. Para mí, la primera vez. ¿Y en tu caso, Emi? Sí, a mí también me gustó. Repito lo que dijo Tati al principio, que fue una experiencia totalmente diferente a lo que ya habíamos hecho. También es desconectarse del mundo y descubrir experiencias nuevas, que eso es lo bueno. Y sí, me gustó todo. La vegetación, el aire puro que se respiraba, hasta el agua. Era totalmente pura, totalmente diferente. Y eso es muy bueno. Bueno, ya hay que programar otro viaje, Ana María, ¿eh? Creo que sí. ¿Sí? Ojalá. Ojalá se cumple. Muy bien. Bueno, y los talleres de yoga, ¿cómo están funcionando aquí? Digo, esta, si bien, como todos sabemos, es una disciplina milenaria. Hace, no sé, 40, 50 años irrumpió fuertemente en la Argentina, pero en estos últimos años hay un boom más que nunca. Sí, es así. Bueno, con los chicos acá del set nos encontramos los días miércoles, así que tenemos una horita para compartir, en donde aprendemos distintas respiraciones, que a ellos los ayuda un montón a concentrarse. La respiración los ayuda a poder conciliar con el sueño, poder descansar. Y, bueno, además nos divertimos mucho haciendo las prácticas de los tantos saludos que tenemos en los encuentros y las distintas posturas también, en donde trabajamos el equilibrio, la cuestión de cuidar el cuerpo de una manera más consciente, de, digamos, de tomar conciencia de la postura, de cómo caminamos, cómo nos sentamos. Así que, bueno, la verdad que desde mi humilde lugar, feliz de estar con ellos, porque además es un aprendizaje mutuo. Bien. Tati, para finalizar, esa emoción de alguno de los participantes, de haber sido el primer viaje a Córdoba, de haber hecho un viaje en grupo, en el grupo de los afectos, esos son caricias enormes, ¿no?, que no se dimensionan de otra manera. No, definitivamente, definitivamente, porque la verdad es que uno que hace tanto, ya que vivimos juntos en el buen sentido, ¿no?, en el maravilloso sentido de compartir cosas muy importantes, uno se puede, o yo por lo menos me di cuenta de la evolución, cómo maduraron, cómo desarrollaron y cómo evolucionaron cada uno. Y lo que yo vengo realmente maravillada es las relaciones afectivas, las relaciones que tienen entre ellos. Son sumamente respetuosas, son sumamente amorosas, y eso hizo a que tengamos experiencias sumamente profundas, ¿eh?, porque actividades donde realmente teníamos que poner, éramos siempre un todo, no había individualidades. Y acá realmente se vio el todo, se vio el grupo y nada, yo me lloré un montón y sigo todavía, porque sé que también otras de las que acompañamos, allá la señora Lucrecia, señorita, de hecho, fue muy lindo, muy lindo. Y, qué sé yo, te cargan pilas para seguir pensando, como dicen los chicos, en otros viajes, otras experiencias, seguir enriqueciendo, seguir estando mejor cada día. Gracias, Tati. No, gracias a ustedes. Gracias, Soña Lucre, y gracias a los chicos, ¿eh? Sí, a ver, cuente más, cuente más. A Cristian, el dueño de la cabaña y a la mujer. A Mica. A Mica, ¿ok? Gracias a ellos, estuvimos en el complejo de ellos, parando ahí en las casitas que tienen ellos allá. Muchísimas gracias.